Amiguitos, ¿cómo están? Me encuentro nada menos que en un centro de innovación educativa. Y me da mucho gusto tener la presencia del licenciado Iván Calderón, que es el gerente general, el director general. Iván, gracias por esta entrevista. Al contrario, muchas gracias por estar aquí, Oli. Bienvenidos. Oye, platícanos un poquito, ¿qué es Centro de Innovación Educativa? Mira, Comuna es una comunidad de innovación educativa en donde buscamos que la mayor cantidad de gente pueda acceder a nuevos métodos de educación. Perfecto. ¿Qué pueden aprender nuestros amiguitos a través del Centro de Innovación Educativa? Pues tenemos diferentes tipos de cursos, entre los cuales pueden acceder al bachillerato, a la licenciatura, pero también a la elección de su universidad. O sea, pueden acceder a la universidad que ellos deseen. Los preparamos con un curso muy bien estructurado y los preparamos para que no solamente logren entrar, sino que se mantengan en él. ¿Qué les parece, amiguitos en casita? ¡Padrísimo! ¿Tú qué quieres ser de grande? ¿Abogado, arquitecto? ¿Qué te gustaría hacer? Bueno, pues fíjate que hay un eslogan que me encantó, Iván, que dice, si el plan no funciona, cambia el plan, pero no cambies la meta. Platícanos un poquito de qué trata. Pues es un poquito esta parte que, a veces por circunstancias de la vida, pues nos va orillando a tener que realizar cambios. Entonces, y es bien, es bueno poder hacer los cambios. Lo que no debemos de cambiar es el lugar a donde queremos llegar, ¿sí? Que es la meta que nosotros tenemos. ¿Qué les parece, amiguitos? ¿Cómo me informo? ¿Algún teléfono? Claro, el teléfono es 887-3585. A ver, 887-35-3585. Estamos aquí en la avenida Cabá, esquina Conchichén, hoy en la supermanzana 32. ¡Qué padre, amiguitos! De una manera creativa, de una manera innovadora, tú puedes elegir tu carrera, tu profesión. Yo quiero ser astronauta, ¿tú qué quieres ser de gran rival? Pues yo quería ser futbolista, y ahorita pues ya la vida me llevó a ser maestro, pero con muchas ganas. Pero has metido muchos goles. Pues sí, 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 exactamente. La verdad es que los logros los he transmitido a mis alumnos y pues ellos son los que me han hecho sentir muy orgulloso. Eso es importante, amiguitos. Tus logros, el éxito. Si tú tienes un sueño, ese sueño puede ser realidad. Habrá en el camino muchas piedritas, pero ese es el fin de la vida. Que tú logres lo que tú deseas, ¿verdad? Exactamente, lograr, brincar y resolver cualquier obstáculo que se te ponga. ¿Qué les parece, amiguitos? Se vio cámaras y micrófonos al estudio desde el Centro de Innovación Educativa, desde la Comunidad de Innovación Educativa Ori y... Iván Calderón. ¡Hasta luego! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!